Y ahora, como siempre les digo, el amor sí existe y está en el aire y está. En el corazón del compositor británico Ed Sheeran anunció que se casará con su amiga de toda la vida, Sherry Seaborn, a quien conoció cuando ambos iban en la escuela solamente a los 11 añitos de edad. Encontré una prometida justo antes de Año Nuevo, estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados. Así lo escribió el autor de The Shape of You en su cuenta de Instagram, en la que posteó una fotografía de ambos, Sheeran de 26 años y Seaborn, una contadora de 25, fueron alumnos en la misma escuela en Suffolk, al este de Inglaterra y comenzaron una relación en el 2015. Así que bueno, eso sí que es amor verdadero. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.